¡Hola niños y niñas! Espero que estén muy bien en sus casas. Hoy día vamos a trabajar de manera conjunta el paso a paso de la guía de síntesis. Esta guía corresponde a la quinta entrega y es la final y última que vamos a tener durante este semestre. Con esta guía vamos a cerrar el ciclo de trabajo a distancia y vamos a poner en juego todas las habilidades que hemos desarrollado hasta ahora. Si bien recuerdan, el hilo conductor de nuestra unidad ha sido el humor. Comenzamos con la lectura de un texto narrativo de Pepe Pelayo donde identificamos las características de los personajes y además de eso, los toques de humor que el autor le daba a este cuento tradicional. Una vez terminado ese proceso, nos movilizamos a la escritura y cada uno de ustedes contó una anécdota que le ocurrió directamente o que presenció con algún cercano. En base a estas dos grandes actividades que hemos realizado a lo largo del semestre, vamos hoy día a trabajar una actividad de síntesis que nos va a permitir evaluar los avances, las fortalezas, las debilidades y en base a eso vamos a poder trabajar el segundo semestre en base a nuevas temáticas. Así que ahora vamos a pasar a trabajar juntos el paso a paso igual que la vez anterior yo los voy a acompañar en cada una de las actividades y recuerden que ante cualquier duda durante el trabajo pueden escribirlo en mi correo electrónico. Vamos entonces con este paso a paso. En primer lugar tenemos que tener claro el objetivo de esta actividad y este es leer comprensivamente un relato y escribir una anécdota que le ocurrió a alguien cercano. Para eso vamos primero a la actividad de lectura. En tu texto escolar te vas a encontrar con este relato que se llama Los anteojos de Juan Varela. Este relato contiene una historia muy divertida. Vas a leerla atentamente y poner mucha atención al vocabulario que aparece en costado del texto. Recuerda que si hay otra palabra que tú desconozcas puedes subrayarla y buscar su significado. Una vez que leas este relato y te rías muchísimo vamos a pasar a la profundización. Para eso vas a realizar en la misma página del texto escolar las actividades 5, 8 y 9. Por lo tanto la actividad 6 y la 7 las vamos a omitir por esta vez. Una vez que respondas estas preguntas en tu cuaderno vamos a pasar a la investigación. En esta parte de la actividad debes preguntarle a alguien cercano que esté en tu casa que puedas comunicarte por algún medio sobre alguna anécdota divertida o interesante que pueda contarte. Vas a registrar la anécdota que esta persona te cuente y posteriormente vas a escribirla. Pero para escribirla recuerda considerar los siguientes aspectos. Primero, la extensión debe ser de al menos dos párrafos. Debes respetar las reglas de ortografía. Además, identificar los hechos y los personajes que participan en la anécdota. Este criterio es muy importante cuando estés investigando. Identificar quiénes participan y cómo ocurren los hechos. Además, tienes que organizar tu anécdota en inicio, desarrollo y desenlace ubicando los hechos de manera temporal tal como lo hiciste cuando contaste tu propia anécdota. Una vez que tengas la anécdota de esta persona registrada vamos a pasar a la grabación. Recuerda que esta actividad por ahora es voluntaria ya que si no cuentas con los medios para grabarte puedes enviar la anécdota escrita. Finalmente, cuando ya hayamos terminado la lectura hayas investigado la anécdota de alguien cercano la hayas escrito y te hayas grabado vamos a pasar al cierre. En este momento vamos a hacer una actividad muy especial en la que te vas a conectar contigo mismo o contigo misma y vamos a pensar en lo que hemos descubierto de nosotros mismos durante el trabajo a distancia realizado hasta ahora. Y para eso yo les propongo la siguiente pregunta. ¿Qué has aprendido sobre tus gustos, intereses e ideas durante el trabajo a distancia de esta unidad? Pensemos lo que hemos aprendido a partir de lo que hemos leído a partir del autor Pepe Pelayo a partir de las anécdotas que recordamos en la actividad anterior y la anécdota que nos contó una persona en la actividad de ahora. Una vez que respondas esta pregunta en tu cuaderno recuerda enviar la fotografía y la grabación al correo electrónico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!